En Aragón hay 900 personas a las que se les ha reconocido el derecho a una vivienda de alquiler social, pero a las que no se le puede facilitar una casa. Por eso el gobierno de Aragón ha puesto en marcha por primera vez un plan de inspección en la comunidad. La finalidad, comprobar que quien ocupa una vivienda social realmente la necesita. Hasta hace dos meses el gobierno de Aragón nunca había llevado un control de quién vivía en las viviendas sociales. Con el tiempo, algunos titulares de la ayuda habían fallecido o incluso habían subalquilado habitaciones. Por ello, la Dirección General de Vivienda ha comenzado las inspecciones. Tenemos conocimiento de que hay muchas viviendas que en su momento fueron alquiladas a personas que sí que reunían una serie de condiciones, pero que en el paso de los tiempos, al no haber hecho ningún tipo de control sobre las condiciones tanto de la vivienda como de las personas que habitan en esa vivienda, pues tenemos un total desconocimiento de las mismas. Entonces lo que queremos hacer es sobre todo eso, que las viviendas que se construyeron con un fin social lo cumplan. Es lo que vienen a llamar rentabilidad social, que se beneficie quien más lo necesita. No hay vivienda social disponible en Aragón, por ello el Ejecutivo hace un llamamiento para que los ciudadanos contribuyan en la solución. En particular es que tengan viviendas que cedan a esa bolsa de alquiler social para poder poner en funcionamiento. Lo que necesitamos es viviendas, porque ahora mismo hemos dicho a 900 personas, usted tiene derecho porque tiene unos requisitos que dicen que tiene derecho a una vivienda social y la realidad es que no tenemos viviendas suficientes para cumplir con ese derecho que les hemos reconocido. Entonces, actualmente tenemos falta de vivienda. El gobierno de Aragón espera incorporar a este fin buena parte de las 4.500 casas vacías, objeto de ejecuciones inmobiliarias y propiedad de las entidades financieras.